Las infecciones respiratorias son afecciones de nuestra vía respiratoria, de nuestro aparato respiratorio. Nuestro aparato respiratorio comienza desde nuestra nariz, que se puede ver afectada, nuestra garganta, nuestros oídos y obviamente nuestros pulmones. Hay muchos gérmenes causantes de estas infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias en los adultos pueden variar en su forma de presentación y de afectación y va a depender también del grupo de edad. Definitivamente los grupos vulnerables para estas infecciones respiratorias y que llevan a complicaciones son las personas mayores de 65 años. Y en ellas esta afectación de su sistema respiratorio va directamente a poner en riesgo su sistema pulmonar y obviamente tener riesgo también en su vida. Entonces el manejo de las infecciones respiratorias tanto en niños como en adultos, sobre todo dependiendo de la severidad, pues tenemos lo más frecuentemente que observamos son los resfriados comunes o gripas. En ellos el manejo es sintomático, es decir, vamos a hidratar bien a los pacientes, les vamos a dar el manejo para su fiebre, ya sea con acetaminofén u otros medios y una alimentación adecuada. Ya cuando esta afectación del sistema respiratorio por una infección respiratoria es mucho más grave, mucho más severa, va a requerir el manejo del médico. Cuando ya hay compromiso del estado general del paciente, cuando hay un compromiso de su sistema respiratorio debe consultar a urgencias para que allí establezcan el manejo adecuado, pues ya no se va a poder manejar solamente con estas medidas primarias que mencioné al comienzo. Esto tanto para niños como para adultos y teniendo en cuenta los dos grupos de edad que les mencionaba, en adultos el mayor de 65 años y en los niños los menores de 5 años. Gracias por ver el video.